¿Qué pasa con el gobierno de la empresa? Pero ahora con esta nueva información de las autoridades de la empresa, realmente hay una esperanza de que continúe la empresa en el sentido de que si va a trabajar hasta diciembre, como manifestaron, también existe la posibilidad de que hasta esa fecha puedan concretar un acuerdo con Mina Chinchilla, que es el otro yacimiento que estaría para explotar. Si eso ocurre, sería muy bueno porque continuarían con los trabajos la empresa, en este caso Silver Standard, que es la que está explotando Mina Pirquita. Hasta el tanto hay un trabajo en conjunto, ¿no? Para cuidar la fuente laboral de la gente de Mina Pirquita. En este caso, sí, en conjunto, la empresa con las comunidades, el Estado, desde el Estado se están organizando cooperativas, viendo de generar diferentes fuentes de trabajo con el tema de la quinoa, lavado de oro, la llama. Bueno, están avanzando en esos temas y bueno, ahora va a haber un poco más de oxígeno para organizar mejor todos estos trabajos que se están haciendo desde el gobierno.